Bueno, pues afortunadamente, así como la civilización nos ha traído las partículas diésel, también nos ha traído el remedio. El remedio pasa principalmente por utilizar medicamentos, medicamentos sintomáticos, como pueden ser los antihistamínicos, corticoides, tópicos, nasales, corticoides inhalados para los pacientes con asma, broncodilatadores, y bueno, un tratamiento muy importante son las vacunas, vacunas contra polen, por ejemplo, de cupresáceas, que son vacunas que son muy eficaces, también las hay para los polen de tegraminias, polen del olivo, es decir, que con la inmunoterapia conseguimos, si bien no curar al 100% la enfermedad, sí curarla en un 80 o un 90% en muchos casos, lo cual pues es una buena noticia. ¿Estáis notando que cada vez haya más población afectada por alergia? Sí, muchísimo. Como uno ya va teniendo ya años, pues puede contemplar esta enfermedad con una cierta perspectiva, y efectivamente hace 30 años, hace 25 años, era raro encontrar pacientes alérgicos con menos de 5 años, realmente era algo extrañísimo, o que debutaran por primera vez con una alergia al polen más allá de los 65. Sin embargo, ahora podría decirle que es algo que vemos, si no todos los días, casi todos los días, es decir, esto es una enfermedad que en lugar de afectar solamente a jóvenes adultos, que era lo que sucedía hace 25 años, ahora afecta prácticamente a todos los rangos de edad, desde prácticamente un año, que empiezan ya con polinosis, o a pacientes que no llegan a veces con 70 años y que están debutando con una alergia a polenes. Y luego también el número de alérgicos, cada vez es mayor. Tenga en cuenta que esta es una enfermedad que era prácticamente desconocida en el siglo XIX, se decía que era una rara enfermedad que afectaba a la clase aristocrática en 1819. Charles Harrison Blackley, que fue el que describió esta enfermedad por los polenes. Y bueno, pues de ser una rara enfermedad que afecta a solamente a algunos miembros de la clase aristocrática, se ha convertido hoy en día en el trastorno inmunológico que con más frecuencia afecta al ser humano. Se estima que la prevalencia viene hasta entre un 20, incluso un 30% si cogemos grupos selectos de población, por ejemplo niños entre 13 y 14 años, que vivan en grandes ciudades. Es una enfermedad que tiene una prevalencia enorme, enorme, y que ha aumentado muchísimo en los últimos 100 años. O sea que lo ideal para ello, para detectarla cuanto antes, es someterse a unas pruebas, ¿no?, a las más pequeñas. Sí, sobre todo lo que es importante quizá el mensaje para las madres, si su niño empieza con una alergia a los polenes, se ha visto que la vacuna cuando se pone de forma temprana a los niños, no solamente es capaz de curar en gran medida esta rinitis alérgica, sino que evita que esta se complique luego con un asma bronquial, algo que pasa hasta casi en un 60% de los niños con rinitis alérgica intensa, que no se vacunan en un periodo de tan solo 5 años. Por lo tanto, el vacunar tempranamente a los niños contra polenes, si empiezan a debutar con una rinitis polínica, sí es importante tomar medidas. Si no se hace así, la enfermedad va progresando, se va complicando con sensibilizaciones a otros tipos de inhalantes o a otros tipos diferentes de polenes, y además termina complicándose con asma. Cuando ya nos viene el paciente con sensibilización a 7, 8 tipos diferentes de polenes, y ya con un asma, que a lo mejor ya lleva evolucionando con él, 3, 4 años, ya ahí el tratamiento es más complicado de cara a conseguir esa curación, entre comillas, que podemos conseguir con las vacunas. ¿En la primavera se agravan solo más las alergias derivadas del polen, o todas las sustancias adquieren una mayor presencia? Bueno, principalmente en primavera, el alergeno principal, obviamente, son los polenes. Aunque en ese periodo de año a veces puede haber también algo más de proliferación de ácaros, pero realmente el alergeno estrella son los polenes. Polenes, sobre todo, gramíneas, olivo, paritaria, en esos meses de mayo-junio. Incluso diría que mayo, si tuviéramos que coger un mes, mayo es por excelencia el mes más importante en prácticamente toda España.